El Magnifam del Iberostar 2015 fue un viaje de familiarización que Magnicharters organizó para que varios agentes de viajes conociéramos mejor la cadena de hoteles Iberostar que hay en la Riviera Maya y Cancún. A la una de la tarde fue la cita para que todos estuviéramos en el aeropuerto. El panorama nos deleitaba a todos con el extraordinario paisaje celeste mientras volábamos. El excelente servicio de Magnicharters es una razón más para viajar con ellos. A las 5.50 de la tarde estábamos aterrizando en el aeropuerto de Cancún. A las 6.12 de la tarde estábamos todos listos para subir al autobús que nos transportaría al hotel. Nos dieron una breve explicación sobre cómo estaría el viaje de familiarización. Después de poco más de media hora de apacible viaje, estábamos bajando al hotel. Después del registro de entrada, teníamos una interesante tarde libre. El hotel cuenta con una decoración espectacular. Después de una exquisita cena en el restaurante Buffet, terminó oficialmente el día. Había una cita a las 9.45 de la mañana en el lobby para empezar una visita de inspección en las propiedades de Iberostar de la Riviera Maya. Tenemos la marina, que es mediterráneo, tenemos el tapatío, que es mexicano, el japonés y el gourmet. Este es el rancho. Esta es la categoría superior de todos los Iberostar. Aquí tienen igual el room service gourmet de 24 horas, el minibar personalizado, servicios de relaciones públicas en cada planta. Tienen un mayordomo las 24 horas del día a su disposición y tienen acceso a todos los hoteles del completo. Los que están en Gran pueden ir a cenar a cualquiera de los demás hoteles o a sus instalaciones. Tienen su propio teatro, su propio spa y su propio gimnasio, pero también pueden ir al que están áreas comunes para todos. Ellos pueden ir a todos, pero ninguno de los hoteles puede ir a Gran. Tenemos 60 Ocean Front en ese edificio y otras 60 en este edificio. En un total de 120. A las 12.30 de la tarde nos trasladaron a Cancún para poder conocer las instalaciones que la cadena tiene en esa playa. Bueno, les platicaba que Iberostar abrió como Iberostar en agosto de 2011 con una inversión de 30 millones de dólares, básicamente en temas de alimentos y bebidas y entretenimiento. Porque bueno, Quinton al ser tan europeo, pues realmente tenían un poco oferta en esa área. Tenemos 426 habitaciones vista al mar. Todos los cuartos ven el mar. Tenemos un buffet para 400 personas simultáneas que abre para desayuno, comida, cena y esta de media noche, que es lo que vamos a comer. Tenemos además 4 restaurantes de especialidades, solo para cena con reservación. Caballeros pantalón largo, camisa con aguas, por favor. No tenemos restricción de menores en los restaurantes de especialidades porque bueno, somos un hotel familiar, ¿no? Este es como nuestro mercado principal, las familias. Entonces bueno, los niños son bienvenidos en todos los restaurantes. Los restaurantes de especialidades no tienen ningún suplemento. Todos los platillos están incluidos, campo de vinos, etc. Digo, también hay una carta de vinos con precio porque bueno, siempre hay gente que te pide algo más, ¿no? Pero también hay una carta amplia ya incluida. Todas las habitaciones ven el mar. Todos los restaurantes ven el mar. No, esta es una parte importante de nuestra propiedad. Somos un hotel para discapacitados. 100% tenemos rampas que van por todo el hotel. No una persona en silla de ruedas puede llegar sola a cualquier área del hotel sin ninguna dificultad. También para el tema de las carreras es bastante conveniente. Tuvimos otra remodelación el año pasado. Cerramos el área de villas en agosto. Estuvieron cerradas de agosto a octubre. La remodelación del área de villas fue básicamente, pusimos 5 piscinas adicionales. El hotel cuenta con 10 piscinas para 400 puertos nada más. Realmente ahorita van a ver, el área es bastante amplia. 5 piscinas adicionales. Se les cambió todo el piso a las villas. Toda la decoración, todos los blancos. Realmente se hizo un upgrade bastante importante, ¿no? Y ahí las villas que están frente al mar se les puso una piscina de estas que tú abres tu balcón y sales a la piscina. Un swim out. Pues, ¿no? Bueno, si quieres vamos a ver las áreas para que nos pasamos. A las 2 de la tarde fue una deliciosa comida. Y a partir de las 3 empezamos a regresar todos a la Riviera Maya, donde nos esperaba una plácida tarde libre. Este día era libre para seguir disfrutando de los beneficios que tiene el hotel. A las 8.30 de la noche fue la cena de clausura en el restaurante El Fogón Italiano dentro de las instalaciones. A las 8.45 de la mañana ya estábamos desayunando, porque esa misma tarde regresaríamos todos a casa, después de un completísimo viaje de familiarización que permitirá que podamos ofrecer a nuestros clientes todos los servicios con los que cuenta la cadena. Agradecemos la invitación a este increíble viaje e instamos a todos nuestros clientes a que conozcan cualquiera de las numerosas propiedades que la marca Iberostar tiene para ofrecer en este paraíso mexicano. ¡Hasta la próxima!